Música Hoy iniciando la jornada de estas elecciones 2012, la mesa se instaló a las 6 de la mañana. En este centro hay 243 votantes. Hasta esta hora ha sido un poco lenta, pero ya las patrullas salieron a hacer el recorrido, a movilizar a la gente, y el llamado se les hace para que vengan a ejercer el voto en el transcurso de la mañana. Bueno, aquí todo se ha verificado normalmente. Desde las 5 de la mañana se les dio apertura a la mesa, y todo ha sido normal. Tú sabes que aquí empiezan a llegar lentamente, graneaditos que llegan 3, llegan 4, llegan 10, llegan 5. Y ahí la afluencia más es por ahí de medio de 11 a 12, medio día, pues para abajo es que empiezan a llegar con más afluencia. Para no tener problemita, seleccionar todo. Cuando sale seleccionar todo, mira uno la cara del candidato por el que va a votar, ahí aprieta votar, sale el ticket, y en el ticket también te dice lo que hiciste. En el ticket también tú lo revisas y te dicen por quién votaste. Lo doblan y lo guardan. Ahí no hay problema, no hay problema de nada. Vamos a votar temprano para que cerremos la mesa también temprano y el conteo todo y bueno, que todo salga. Y bueno, calma la gente, la paz y la tranquilidad, que lo que va a ganar es la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!